Novena a San Blas Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Acto de amor a Dios Creo fiel y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a Su Majestad Santísima, intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo, los de Su Santísima Madre, y los de mi glorioso Abogado San Blas. Suplicando al Señor conserve en mí siempre esta fe viva, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades, y lo que pido en esta novena, siendo para honra Suya y bien de mi alma. Si no, viva resignado en su santa voluntad, como cosa que más me conviene. Amén. Noveno día Señor Dios de las venganzas, que con la muerte de Tu unigénito Hijo, te diste por satisfecho de los agravios e injurias del linaje humano. Yo te ofrezco los méritos de su muerte, y los de Tu esclarecido mártir San Blas, que por la confesión de Tu nombre ofreció su vida en holocausto a los acerados filos del cuchillo. Y te suplico, me asistas con Tu gracia, para que cortando la cabeza de mis vicios y pasiones, pueda ofrecerme como sacrificio en dolor y suavidad en el altar de la gloria, y me concedas lo que te pido en esta novena, para gloria y honra Tuya. Amén. Rezamos tres Padres nuestros y Ave Marías, en reverencia a la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Glorioso mártir San Blas, consuelo de los mortales, por Tu glorioso martirio, líbranos de enfermedades. En premio de Tu martirio, te concedió Dios piadoso, que Tus devotos dichosos fuesen siempre socorridos. Si por Tu ayuda asistidos, imploras en sus piedades, por Tu glorioso martirio, líbranos de enfermedades. Cuantos por Tu protección han sido favorecidos, por Tu manos socorridos, todos los necesitados. Pues cual médico y prelado, remedias todos los males, por Tu glorioso martirio, líbranos de enfermedades. Colgado estás a un madero, Tu cuerpo herido y llagado, martirizado con furia, por verdugos inhumanos. Y Tú, con tanta paciencia, resistes todos los males, por Tu glorioso martirio, líbranos de enfermedades. De dolores de garganta, eres perfecto abogado, remedio de atribulados y padre de desvalidos. Consuelo del afligido, en todas necesidades, por Tu glorioso martirio, líbranos de enfermedades. Glorioso mártir San Blas, consuelo de los mortales, por Tu glorioso martirio, líbranos de enfermedades. Oración Dignados, Señor mío, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Dignados, oír la humilde petición de vuestro siervo Blas, y restituid la salud de quien lo necesita, para que reconozca todo el mundo que sólo vos sois el Señor de la muerte y la vida. Pues vos sois el dueño y soberano de todos, misericordiosamente liberal, para con todos cuanto invocan vuestro santo nombre. Humildemente os suplico, que todos los que en adelante recurrieren al santo para conseguir de vos, por su intercesión, la curación de semejantes dolencias, experimenten el efecto de su confianza, y sean benignamente oídos y favorablemente despachados. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo vuestro, que siendo Dios vive y reina con vos en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pedimos con fe y confianza al glorioso San Blas, que interceda ante el Señor por el favor particular que deseamos alcanzar. Oración final Santísimo Pontífice de Dios, San Blas, Protector sagrado de los que os invocan, dado por Dios para que en nuestras aflicciones y quebrantos nos valgamos de vuestro poderoso patrocinio, yo os suplico y ruego, me alcancéis de la piedad divina, el remedio en mi necesidad, favor que rendidamente os pido en esta novena, y asimismo, que sea ensalzado en su Santísima Fe, que dé salud al Sumo Pontífice, paz a los príncipes cristianos, refrigerio a las ánimas del purgatorio, remisión a los que están en pecado mortal, perseverancia en la fe, y nos conserve en su gracia, para que pueda haceros compañía cantando las divinas alabanzas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.